¿Qué es el Ministerio de la Beneficencia Pública? Y por ello, nosotros hemos tomado la decisión de hacer la gestión, de crear la beneficencia pública municipal, así como se ha hecho en Chota. Lamentablemente, lamentablemente, eso lamento, que en gestiones anteriores no se hayan hecho todas las gestiones respectivas para que se haga una beneficencia pública municipal como lo ha hecho Chota. Y ha pasado prácticamente, lo han dejado que pase, esto viene al Ministerio de la Mujer. Y eso es el problema que tenemos ahora. Pero eso no es todo. Nosotros tenemos que asumir el activo y el pasivo. Tenemos que asumir problemas que prácticamente por décadas y años no se han dado solución. Y para eso estamos nosotros acá. Entonces, nuestro compromiso es de crear la beneficencia pública municipal. Y de esta manera, tratar de recuperar todos los bienes de la beneficencia y que sea administrado por los elendinos. Y los ingresos que haya que se invierta también acá en bien de los elendinos. Ese es el compromiso que tenemos nosotros como municipalidad. Pero una de las observaciones que ellos debían hacer es de que si el señor tiene malos antecedentes, porque lamentablemente, te soy sincero, posiblemente es un error de nosotros que no lo hemos solicitado. Los antecedentes penales que haya tenido el señor no lo hemos solicitado. Desconocía de eso. Pero yo pienso que el Ministerio de la Mujer debía solicitarlo eso. O tendrá conocimiento porque todos los bienes están en poder de ellos y ellos debían denegarlos. Inclusive, como lo escuché ayer al amigo Javán, donde decía que no cuenta con el perfil. Entonces, era un motivo más para que ellos deneguen esto y al final dejen sin efecto esta propuesta. Y nosotros teníamos la responsabilidad de elegir otra propuesta. Pero hasta el momento no tenemos una respuesta. Nosotros pensábamos que el señor, como ya tiene una experiencia, que tiene experiencia en el manejo de la beneficencia pública, tenía que hacerlo de la mejor manera. Esto tampoco no quiere decir que lo estoy defendiendo al señor, al señor Ionel. Sino, toda persona podemos equivocarnos en un inicio. Pero esto no significa que sigamos equivocados en lo sucesivo. Entonces, esto no significa que si en una oportunidad hizo malas cosas, va a seguir haciendo. Pero como se está dejando notar de repente que no hay ese cambio de comportamiento, podemos decir así, de conducta. Entonces, nosotros tampoco podemos decir que si un ciudadano fue malo, ya no tenga jamás una oportunidad. Con esto no lo estoy defendiendo tampoco, pero ya nosotros estamos tomando las medidas al respecto del tema de la beneficencia, en este caso de las paredes que han sido tumbadas acá en la Plaza de Almas, y tendrá que haber responsables. Y eso tiene que ser juzgado penalmente, legalmente. Le caiga a quien le caiga. Si hay trabajadores involucrados ahí, se tendrá que sancionar. Si hay responsables de la beneficencia, igual. Y si logramos la gestión de una beneficencia pública municipal, va a ser administrado por la municipalidad. Recuperar por la municipalidad. Recuperar todos los bienes de la beneficencia y que sean administrados por la municipalidad. Y los ingresos, si es que hay ingresos, hay de esos bienes que sean utilizados en bien de los celendinos. Que se quede aquí en celendinos. Pero que se le dé un buen fin a esos recursos que hagan como ingresos. Por eso, casualmente, y hace un momento, le repito, de que si hay responsabilidad sin algún trabajador, lo vamos a sancionar. E inclusive, tendrá que ser despedido, si no ha actuado de acuerdo a ley, tiene que ser separado de la institución por sus malas acciones. Porque tampoco yo puedo asumir responsabilidades de personas que ellos conocen la ley y que están prácticamente haciendo otras cosas que no dice la ley. Y eso tiene que ser sancionado. Esa es la decisión que hemos tomado nosotros como alcalde.